Y ahora os voy a leer, os voy a leer todas las locuras de retos que os hemos preparado, ¿vale? Algunos de vosotros os vais a cagar en los muertos de Santi, pero me importa una mierda. Retos, mesa final del futuro, os vamos a dar una mesa final, la entrada de una mesa final, y vais a tener que predecir quién queda eliminado primero, quién queda eliminado segundo y quiénes son los que juegan heads up, ¿vale? Defensa agresiva de la BB, vais a tener que defender el 75% en zona de robo la BB y el 50% contra UTG y Middle, ¿cómo? Espabelaros. Luego vais a tener un reto que se llama sorpresa en el River, madre mía, esto lo ha hecho toda la inteligencia artificial, ¿eh? La inteligencia artificial me hizo mil retos y yo he elegido 40. La inteligencia artificial sacó, le di, todo lo de poker éxito durante nueve años y me sacó esto. Sorpresa en el River, selecciona dos manos en 30 minutos para jugar, check call, check call y check call in, obligatorio, dos manos, tienes que buscarlas. Si durante 20 minutos no se encontró ninguna, pues te quedan 10 minutos, con cronómetro. Luego, Manu Arenas está por aquí, Iván Mendoza está por aquí, Jesús Zamora están por aquí. Iván Mendoza también está con el tiburoncito, ¿eh, Alfredo? Tres días, 30.000 manos, solo para valientes, ¿os atrevéis? Tres días, 10.000 manos cada día. Perdón, tres días, 30.000 manos y para terminar, tres días, 10.000 manos. Son seis días jugando, 40.000 manos. 30.000 manos durante tres días y 10.000 manos los siguientes tres días. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? No hace falta que lo decíais ahora, pero al acabar el día... Yo me atrevo. ¿Quién eres? Jesús Pavón. Señor Jesús Pavón, te vamos a otorgar el 30 por 15, ¿vale, Jesús? Perdón, perdón, el tres días por 30.000 manos, perdón. Vas a jugar, hoy no, ¿eh? Hoy no, ¿eh, Jesús? Y mañana tampoco, a partir del miércoles. Miércoles, jueves y viernes vas a jugar 30.000 manos durante tres días. Te puedes organizar. Y luego, cuando acabes, puedes descansar si quieres el fin de semana. Y luego, lunes y martes y miércoles, 10.000 manos en tres días. Es decir, 3.333 manos cada día. ¿Cómo lo ves, Jesús? Lo acepto. Bien. De hecho, está bueno. Pero a lo mejor lo veo en no limit. No, no, donde tú quieras, donde tú quieras. Ok, ok. Muy importante, Jesús, que sepas que hay un premio, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Tú vas a jugar esos seis días, nadie te va a decir nada y cada día te vamos a ir entregando algo que tienes que saber o que tienes que controlar o que tienes que anotar. Por ejemplo, el primer día nosotros te vamos a decir que no hagas 10.000 manos el primer día, que hagas 7.500 o 8.000. Y entonces hagas más manos el segundo y el tercer día. Y tienes que hacer una lista de cositas que han pasado y luego tienes que revisar tu juego, ¿vale? Te pondremos unas pequeñas normas, pero no son normas impositivas, son normas de control, ¿vale, Jesús? Entendí. Perfecto. Manu, ¿estás por ahí? Sí, sí, yo paso. 30 por 5 más desconexión 60 más 30 por 5. ¿Qué es esto? Un día de locos. ¿Sabes qué es? 30 por 5. Sí. 30.000 manos. No, 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 no. 30 minutos, jugando 30 minutos, 5 veces, 30 minutos, juegas 5 sesiones de 30 minutos con descanso de un minuto. Luego descansas 60 minutos y lo vuelves a hacer en un día. Juegas durante 2 horas y media con descansos de 1 o 2 minutos. O sea, 5 sesiones de media hora, 2 horas y media. Con descansos pequeños para ir al baño e ir a buscar agua. 2 minutos, vuelves. Juegas 5 sesiones. Puedes abrir o cerrar mesa, da igual. Luego desconectas una hora y luego lo vuelves a repetir. Necesitaré un voluntario para este día de locos. ¿Quién lo quiere? Hacer descansos puestos, yo te lo hago. Muy bien, perfecto. Luego veremos qué días, ¿vale? Pues parece que los señores Jesús tienen ganas de ayudarme. Perfecto. Decisiones rápidas bajo presión. Fis versus fis, presur. Van a ser 20 minutos donde yo le voy a ir preguntando al jugador de todo a toda velocidad. No hace falta que nadie conteste. Luego, un reto en el que tenéis que hacer 5 overbets en 30 minutos. ¿Por qué? Porque no hacéis ni un puto overbets. Le di a la inteligencia... Santino Grites. Le di a la inteligencia artificial una lista de los 250 errores que cometéis todos cada día. Y me dijo que si nadie hace overbets, que ponga una sesión que en 30 minutos hay que hacer 5 overbets. Bien. Evidentemente en situaciones importantes, ¿vale? Que creáis que se puede hacer, ¿no? Inventando. Voy a hacer overbets aquí. Bien. Bluff catch con perdón. Ya lo habéis visto. Vamos a empezar 3 jugadores 60 minutos, luego 3 jugadores 45 minutos, luego 3 jugadores 30 minutos con 3 meses, ¿vale? Luego un reto que ha diseñado uno de los chicos de la escuela que se llama Rediseña el póker. Diseña una estrategia o plan nuevo. Por ejemplo, aquel que hice yo de check call y luego verbet en el turn, que funciona bastante bien. Luego, la posición soñada. Diseña. Juega en posición y gana 10 botes de 25 bebés mínimo en una hora. Es decir, tenéis que hacer call o trivet en posición y ganar como mínimo 10 botes de 25 bebés en una hora. Un reto no se mezcla con otro, ¿vale? Si estáis haciendo un reto, no tenéis que hacer otro. Si os aparece una mano para hacer trivet, hacéis trivet igual. Ciegas en guerra. No guerra de ciegas. Ciegas en guerra. Gana el 60% de las manos BB contra SB o SB contra BB en 30 minutos. El 60% ¿para qué? La inteligencia artificial cree que jugáis muy mal cia contra ciega y tenéis que aprender a ser más agresivos. Tenéis que ganar el 60% de las manos. Si conseguís ganar el 50% se da por aprobado. Descartador más predictor de rangos ajenos. Dile lo que no tiene el rival y luego dile lo que puede tener en directo conmigo. Ya lo veréis. Luego, trampolín o check race. Todas las veces durante 20 minutos o OP. Todas las manos que abráis y os hagan call, solo podéis hacer trampolín o check race durante 20 minutos, ¿vale? Para que no perdáis dinero. ¿Por qué? Porque como no hacéis ni trampolín ni check race, pues vais a tener que aprender a hostias. Banca infinita. Santi te entrega 10 dólares y debes convertirlos en 100 dólares. ¿Quién conseguirá el récord? Es decir, voy a seleccionar cada semana 3 jugadores o 4. Les voy a dar 10 dólares y van a elegir cuándo empezar. Ellos dirán, Santi, empiezo ya, mándame los 10 dólares. En el momento que les mando los 10 dólares, empieza a contar el tiempo. Empieza a contar el tiempo en el minuto que les he mandado los dólares. Evidentemente debemos ver cuánto dinero tienen en la sala. O sea, tiene que ser usando esos 10 dólares. Y los tienen que convertir en 100 dólares. El que tarde menos tiempo, gana. Battle Royale. Bueno, Battle Royale vais a flipar. Todos contra todos en cash y torneos. Una decadlón de póker. Nos vamos al Battle Royale. Hay mucha gente escribiendo, pero ahora mismo no puedo mirar. ¿Quién me está escribiendo por privado? Javier. No sé qué dice. Hola. No sé qué dice. No sé uno que me ha saludado. Si vamos al Battle Royale. Aquí podéis ver todas las ideas que hemos sacado de la IA. Aquí tenéis un Battle Royale de todo lo que vamos a hacer. Retos espectaculares. Desafío de 24 horas. Vamos a hacer un evento que durante 24 horas vais a estar peleando todos contra todos. Y no vamos a poner un foro porque no foro, no boring. Si montamos un foro nos aburrimos. Estoy harto de los foros. Todos a la vez jugando cash y subiendo las manos más interesantes durante 24 horas. ¿Qué va a ocurrir? Durante 24 horas, durante el programa Exodus, seguramente la semana que viene. O ya a mediados de septiembre, cuando ya más o menos todos estén un poquito más preparados y vean de qué va esto. Lo que vamos a hacer va a ser un día, desde que me levanto hasta que me voy a dormir, os vais a dedicar a jugar. Jugar, jugar y jugar. Pero vais a tener que jugar en las mismas mesas. Os vamos a ir poniendo mesas en las que podéis entrar. No podéis entrar en cualquier mesa. Los que estáis en España ya veremos porque sé que no podéis elegir mesa. Los que estáis en Latinoamérica os vamos a poner en la mesa que nosotros elijamos. Y vamos a tener cuatro jugadores de la escuela en cada mesa. Podéis jugar una mesa, dos, ocho o veinte mil. Pero cada vez que haya una mano interesante, paráis y nos la subís. Y haremos vídeos constantes. Cada dos horas iremos viendo todas las manos que habéis jugado. Y vamos a crear un contenido de manos jugadas, vosotros contra vosotros. Para que aprendáis que estáis aplicando mal las cosas. En lugar de jugar GTO contra GTO, va a jugar Poker Éxito contra Poker Éxito. Muy bien. Satélite a la luna. Recibes 10 dólares en la escuela. Te damos 10 dólares. Y juegas 10 satélites como mínimo. Puedes jugar 20. Debes ganar 3. Os vamos a bancar satélites. Y tenéis que ganar 3. ¿Por qué? Porque vamos a enseñaros un método de supervivencia en satélites. Y así podéis jugar torneos de mayor nivel. Y encima no lo vais a pagar. ¿Alguien quiere 10 dólares? ¿Alguien quiere un satélite a la luna? Es que me salió la idea de ver un vídeo de satélites que daba vuelta a la tierra. ¿Qué satélites? ¿De Poker cómo puedo aplicarlos? Se lo pregunté a la IEM y me dijo. Dale 10 dólares a los jugadores y que jueguen un montón de satélites. Y que creen una banca jugando satélites con tu dinero. El que consiga más gana. No. Elegiremos cada semana a un jugador. Le daremos 10 dólares. Pero solo puede jugar satélites. Así que. Pues ya sabéis. Os daremos 10 dólares a jugar satélites. Open race sin consistencia. Perdón. Ganador sin límite. Abre 4 mesas de cash. Y acaba en positivo. En las 4 en 30 minutos. Si tienes 3 mesas que vas ganando y una que vas perdiendo. Te vas a tener que espabilar. Por cierto. Cada vez que no cumplís el reto. Tenéis un castigo. No voy a decir cuál es. Open race. Sin consistencia. Usa 10 tipos de open race diferentes. Durante 30 minutos. Y cuéntanos. Mira Santi. Es que he decidido. Primero abrir por 2. Por 2. Luego 2 y medio. Luego 3. Luego 3 y medio. Luego 4. Mira Santi. En el botón abro siempre por 3. O por 4. En UTG siempre por 2. Cuando hay un pescado. Vais a elaborar un plan. Para utilizar 10 tipos de open race diferentes. ¿Por qué? Porque como no me hacéis caso. Ahora lo vais a tener que hacer obligatoriamente. Luego vais a hacer el equipo 10. En lugar de ser el equipo A. Vais a ser el equipo T. ¿Vale? Vamos a crear un equipo T. De 4 jugadores. Como el equipo A. No me preguntéis como se me ocurrió. Pero se me ocurrió. Vais a poner cada uno 10 dólares. Cada jugador va a poner 10 dólares. Y tenéis que juntaros en equipo. Hasta conseguir 250. Tomando todas las decisiones consensuadas. Jugando en GG Poker. En Poker Stars. Cash. Torneos. Lo que queráis. Vais a ser 4 jugadores con 40 dólares. Y vais a tener que salvar el mundo. Y os vais a tener que grabar. ¿Vale? Vamos a hacer un especial. El equipo T. Del Exodus de Poker Éxito. Pregunto. ¿Alguien tiene ganas de empezar ya? ¿O sigo hablando? ¿Alguien está motivado a muerte o no? ¿Os vais a aburrir mucho? No sé cómo vamos a hacer para hacer todo. No, no. Pero si esto de aquí a Navidad. Sin prisa. Manu. Ah, ok. Manu. Yo pensé que era intensivo acá. No. Manu, Manu. Acuérdate. Que le he explicado a César. Que a partir de ahora todo es calmado. Y con paciencia. ¿Vale, Manu? No. De todos los retos que has visto. Dime tres que se te haya puesto dura. No. El del 10. El equipo 10. Para salvar el mundo. Te juntas con tres compañeros. Ponéis 10 dólares cada uno. Y hay que conseguir banca en conjunto. ¿A que nunca hemos hecho nada igual, Manu? No, no. Y aparte eso te obliga a también. O sea, obviamente al ser dinero de un compañero. Disciplina, disciplina. Sí, disciplina y compromiso con el otro. Tampoco es que vas a estar haciendo pilladas. Porque también está el compañero en juego. Te hago una predicción, Manu. Dentro de seis meses, la mitad de los vídeos de otras escuelas tienen estos nombres. De stack doble. Te falta porque ya tienes el nombre de una escuela que te ha copiado el nombre. No, sí, ya lo he visto. Lo acabo de verano. Pero no lo digas, no lo digas, no lo digas. Y luego he visto otro que ha copiado exactamente el título. El título clavao. Pero si me copian cada día, Jesús, es que es una barbaridad. Pero ya el nombre de la escuela. No, pero da igual, da igual, no te preocupes. No te preocupes. Stack doble. Dobla tu stack en una mesa en menos de diez minutos. Jesús, ¿te ves capacitado? ¿Doblar mi stack en cuánto? En menos de diez minutos. Es obra. Es obra. La verdadera mentira. La verdadera mentira. Monta tres historias creíbles entre mano de Bluff en 45 minutos. Multimesa, ciciente. Juega sesiones de una hora, luego de dos, luego de cuatro. O sea, sesiones de una hora, de dos mesas, de cuatro, de seis, de ocho, de diez. Y tienes que ganar como mínimo a diez BB100. En lugar del cambio a pieles, hemos puesto el cambio a mesas. Es un reto en el que vamos a proteger a nuestros jugadores que tienen más problemas jugando deep stack. Por ejemplo, Jorge, que acaba de aterrizar de Marruecos en moto. Va a estar dos semanas estudiando. Y me va a preguntar, Santi, ¿qué reto puedo hacer? El cambio a mesas. Puedes jugar y cada vez que llegues a 150 bebés te vas. Cambias esa mesa y puedes cambiar hasta seis mesas, hora y media y hora y media. Es decir, cada vez que llegáis a 150 bebés os vais de la mesa porque es una estrategia diferente. Otro reto, sesión inteligente. Tres sesiones empezando por el máximo de mesas. Y cada media hora o hora vais bajando. Empezáis jugando diez mesas, luego nueve, luego ocho, luego siete, luego seis. Y lo hacéis durante tres días. Vais a empezar siempre una sesión con un montón de mesas. Súper concentraos, habiendo estudiado, meditado, concentrado, habiendo visto a alguien jugando, habiendo hecho moncuso, el ikigai, todo. Relajaos, con paciencia. Y abrís diez mesas. Al cabo de media hora quitáis una. Al cabo de diez minutos, otra. Y vais bajando. Y eso durante tres días. Luego hay otro reto de cinco días por cinco mil. Este es bastante más fácil. Son cinco días haciendo cinco mil manos. De momento no le voy a pedir a nadie. Luego, aquí ha habido un error tipográfico. En lugar del yin y el yang, es el yin y el yang. Jesús, ¿le podías contar a nuestra audiencia y a los chicos de la escuela qué es el yin y el yang? Eh, conmigo o con Jesús Zamora. Da igual, te toca a ti. Contesta tú. Dale, venga. Dale, dale, pavón. Dale, señor pavón. Eh, jugar todas las oportunidades que puedas por treinta minutos. Es decir, agresivo. Y la otra de manera, o sea, sin bluscar. No, 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 no. Treinta y treinta. Espera, espera. Jesús Zamora, ¿puedes definirlo mejor? Porque se ha equivocado bastante. Don Zamora. A ver, ¿cómo lo definiría mejor? Yo lo explico. El yin y el yang es un reto que dura... El yin y el yang dura 29 minutos y 59 segundos el yin. Y se trata que durante los primeros 29 minutos y 59 segundos juegues súper agresivo, polarizado, ataques botes, flotes, robes, metas presión. Te vuelvas un auténtico enfermo mental buscando todas las oportunidades posibles durante 29 minutos y 59 segundos. Y a partir de ese momento de manía loca, paras. Y durante los siguientes 29 minutos y 59 segundos no polarizas, o has disciplinado, calmado, no blucacheas, no te metes en ningún lío, foldeas absolutamente cualquier mano que se complique y luego sacas conclusiones. Así que vamos a hacer un reto del yin y el yang nuevo. Que es el de 15 minutos planificado. No, Santi, vaya mierda de reto. No, no, es que dura cuatro horas. Dura cuatro horas. ¿Qué tenéis que hacer? Hay que planificar cómo vais a hacer el reto. Cada hora hay que planificarla. Yo, el yin y el yang, en lugar de jugar 29-59, 29-59, voy a hacer 15 minutos de yin y 15 minutos de yang, luego otros 15 minutos de yang y luego 15 de yin. Y así durante cuatro horas. Con 10 minutos de descanso cada hora. Tenéis que planificar cómo va a ser vuestro yin y yang cada hora, pero de 15 minutos en 15 minutos. Podéis hacer un yin y dos yangs y otro yin, o dos yangs, o sea, yang y yin, o yin y yang, en el orden que queráis. Lo podéis elegir vosotros. Y en función de lo que la gente, seguramente vamos a estar un día haciendo este reto todos. Y a partir de ahí, sacaremos conclusiones. El reto del meteorito, Manu. El reto del meteorito. ¿A que tiene buena pinta el nombre? Eliminaremos el 15% de la tabla de Open Race, el 25% de Trivet y el 50% de Call. Durante 24 horas. Os vamos a convertir en un jugador meteorito para que aprendáis a jugar como una puta roca. Así aprenderéis cómo piensan los meteoritos y podáis enfrentaros mejor contra ellos. Reto de la sesión paralela. Dos compañeros, mismas mesas, 60 minutos. Comparar notas al final y manos encontradas. Es decir, vamos a abrir cuatro mesas, dos jugadores se van a sentar en esas mesas. Van a jugar contra los mismos rivales. Algunos de las cuales se van a meter también. Y esos dos jugadores van a jugar cuatro mesas iguales. Y van a, al cabo de una hora o dos horas, 60 minutos, bueno, lo podemos hacer dos horas. Van a comparar notas que tengan de cada jugador. No se pueden ver, no pueden ver las notas de cada uno, cada uno de forma independiente. Y al final veremos la comparativa de qué notas han tomado. A ver qué tipo de jugador cree que es cada jugador que hay en la mesa. Y así aprenden en grupo, sin verse. Luego hay otro que hemos preparado con los ojos vendados. Yo os explicaré. El Call prohibido. Vamos a jugar a póker, no podemos hacer nunca Call, solo en la BB. Y postflop está prohibido hacer Call. Solamente para pagar un all-in. Luego, el reto de la memoria fotográfica. Este ha salido esta mañana. Os vamos a dar una foto de una partida de póker. Durante un minuto vais a mirar toda la foto. Luego la foto desaparece y os hacemos diez preguntas. Diez preguntas imposibles. Diez preguntas imposibles. Y hay que contestar una. Son retos de memoria. Son retos de memoria.